que pena, que pena que no haga parte de la última cena como es que te frena, como es que empieza a morir suena yo me estoy grabando a ver si me estoy equivocando pero desde la equivocación sale un mejor mando cantando improvisando estos los míos es que siempre he estado en los míos y el caserío pero siempre he bendecido por todo lo que he obtenido gracias a Dios aquí ninguno me ha mantenido quisiera ser parte de esta mesa Es que al sentir la presión se desestresa Como es que conversa con todos los doce discípulos Haciendo más de un capítulo Cantando como es que el improviso De permiso no pido ni siquiera cantándole al piso Ey, improvisando No me doy cuenta En tantas frases se empiezan los cuarenta Estamos del rey como es que yo canto Yo sé que yo me equivoco en momentos Pero esto es ensayando Imagínense normal cuando yo vaya aquí copiando Escribiendo los versos Un tema yo sacando Canto, canto al improviso No pido permiso Siempre al cantar Al previo aviso No soy del maleanteo Tampoco armando el peo Ni siquiera un ateo Ni feo, uno reo Pero al cantar soy más que lo peo Que el improviso Es lo que creo Canto, canto improvisando Yo siempre voy expresando Todo lo que tengo en bando Y me voy como demostrando Hasta cuando yo paro Lo que despierro más raro Si yo me equivoco Pues en mi cara disparo Porque soy el mejor Siempre como un doctor Cantando como si estuviera en los New York Como es que yo improviso Ni siquiera veo permiso Ya les había dicho que yo canto Al previo aviso Canto, canto improvisando Siempre voy liricando Quisiera ser parte de todito este bando Pa' que se vayan dando cuenta Que estoy ya tirando Uno de los doce apóstoles Pa' que se vaya usted equivocando No me vaya expresando Tanta mierda del bando Mejor vaya cuadrando Lo que esté sacando Porque a mí Difícil no está quedando Es solamente pesar al mismo tiempo hablando Por eso estoy grabando Si me estoy equivocando Luego lo estoy corrigiendo Porque de eso trata el bando Wow Es que date cuenta Que no es pa' cualquiera Cantar como una punto cincuenta Improvisando Yo me siento como si fuera el rey El rayo McQueen O el King 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 Rey Es que date cuenta Que como yo lo hago Es muy difícil Que lo cante otro vago Seguimos improvisando Seguimos freestyleando Como que voy expresando Todos los de mi bando Wow Es algo como que Libre albedrío Cuando canto Ya me llevo al río Ey Ni dicen pío Porque saben que los tengo míos Lo que canto siempre es mío Bendecido por los míos Y todo lo que he conseguido Nadie me lo ha dado Siempre lo he obtenido Por mal pario Siempre me ha ido mal Por bendecido igual Al fin y al cabo Tengo que lo malo progresar Por eso salgo de la bendita pobreza Yo voy a cantar Hago mi mesa Wow Estamos right Como yo le estoy expresando Y cualquier momento Usted me está escuchando Es que tanto que yo Me voy liricando Esto es una improvisación De momento al bando Seguimos al maleanteo Siempre armando el peo Donde quiera que yo llegue Nami me dicen ateo Lo veo Lo observo Lo pereciendo Y no lo creo Hombre Que respeto Me tienen lo feo Estamos hablando Sintonizando Y luego les sigo cantando Jaja